Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto poder pues estar con toda la comunidad en este domingo, que bueno, todos los domingos tenemos un resumen de la información de lo que pasa en el día, nada más uno, normalmente de, o sí que todos los días, dos, ¿no? En la tarde y en la noche, pero normalmente en el fin de semana también tratamos de charlar un poco más. Y hoy vamos a platicar de lo que está sucediendo, primero que nada, pues con un tema de potencial huracán. Tenemos un potencial huracán llamado ETA, que ya estás a Centroamérica y que hay ahora mismo una alerta importante. Vamos a ver el mapa, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Ahí está, ahí aparece en pantalla, es pues este, una alerta ya en varios países, entre ellos está Nicaragua, entre ellos está Honduras e incluso me parece que hasta El Salvador ya está también en una alerta, ¿no? Sí, El Salvador está en alerta nacional, pasaron de alerta verde a amarilla y pues están muy atentos a esto, de hecho el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sí prevé que se convierta en huracán en, pues en esta noche. Sí, en esta noche se va a convertir en huracán. Curiosamente, imagínense, si El Salvador está en alerta, pues imagínense Honduras y Nicaragua, que pues ellos son los que reciben principalmente el fenómeno, ¿no? Y bueno, pues en las próximas horas, como veíamos en pantalla, ya entre hoy en la madrugada de lunes ya debería estar formada, entre hoy en la madrugada más bien ya para lunes, ¿no? Debería estar formándose como huracán. Los vientos van en aumento y esto obviamente va a ser que se convierta en huracán evidentemente. Esto lo estaremos observando ya antes de que llegue, por cierto, a tierra. Entonces, pues amigos de Nicaragua, amigos de Honduras, si nos están viendo del Salvador también, porque para allá va también el fenómeno, estén atentos. El fenómeno va a pegar en el puerto por ahí de entre el mediodía, ¿no? Entre las doce del mediodía y es una de la tarde, dos de la tarde por ahí, ya lo estaremos viendo. Pero la parte más dura, la parte más fuerte, llegará hasta casi en la noche. Va muy lento el fenómeno. Eso hace que, bueno, el impacto más fuerte sea mucho más tarde. El martes posiblemente seguirá el impacto hacia Nicaragua un poco, pero el pronóstico puede variar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. El pronóstico puede variar las condiciones e irse más a Honduras o más a Nicaragua. Eso lo estaremos viendo. Pero así como vemos el avance de este fenómeno, pero estaremos actualizándoles también, pues, cómo va otro fenómeno que se estaría formando detrás de este. Ya lo veremos. En este momento todavía no se alcanza a observar, pero es el pronóstico prolongado. Es posible que este fenómeno se vuelva a ver. ¿Y qué dice la NOA? Pues bueno, igualmente también la NOA muestra una imagen como podemos ver de dónde o hacia qué país va a afectar. ¿No? Es interesante, ¿no? Por ahí. Sí, es lo importante. También Nicaragua, perdón, se pasó a decir que ellos tienen una alerta preventiva. Ok. Este, que ellos dicen que el para lunes se convertiría en ciclón, bueno, en huracán. En huracán, exactamente. O sea, mañana. Pues ya Nicaragua, Honduras, Salvador, pero si vemos, también para Guatemala va a estar y para Belice podría afectar. ¿No? Será posible saber si va a afectar a México, o sea, con estas nubosidades que va a traer lluvia, porque nos están diciendo nuestros amigos aquí en el chat. Sí. Pues que tiene mucha agua y de hecho, pues posiblemente les llegaría más, pero podría llegarles por este. Sí, sí va a llegar posiblemente, como vemos aquí en el cono incertidumbre, abarca algunas regiones de lo que es la península de Yucatán, abarca algunas regiones potencialmente de Chiapas, aunque llegaría muy degradado. Y como tenemos un fenómeno de frente también que viene hacia acá, un frente frío. Estamos entre el 9, el 10 y el 11, ¿no? Tenemos varios frentes, pero el 9 es el que se quedó más en el país. El 10 casi no se sintió y el 11 viene entrando y está fuerte eso en el frente. Eso genera que en el sur se den más lluvias y posiblemente, pues, vamos a estar con un problema. De hecho, ahorita les vamos a platicar. Hay zonas ya con potenciales inundaciones en el país. Vamos a platicarles ahorita cómo está este tema, pero ahí está. Pues, ¿qué pasó? Dice Teo Reyes que ya en Guatemala ya están en alerta. También Enilda Rupieta dice que ya en Panamá tienen la alerta SINAPROC en este momento. Bueno, y fíjate que hacia esa región, miren, vamos a regresar al mapa de la... Ahí está, miren. Así, si vemos este mapa, observamos claramente que hacia Panamá no hay problema, pero podría llegarle un poquito de vientos. Realmente la parte más dura no le afectaría a Panamá. En todo caso, un poquito a Costa Rica, pero qué bien que, pues, estén como quiera atentos los de Panamá. No vaya a ser que... Y luego les vaya a caer una banda nubosa fuerte que llegue una tormenta por ahí. Bien, si lo vemos desde el punto de vista de lluvias, sí hay mucha actividad para Panamá en cuanto a lluvias, pero no tanto en cuanto a vientos. O sea, la zona oeste de Panamá es la que va a recibir posiblemente por el día de lunes, por ahí de la tarde, estará recibiendo una de las bandas nubosas con mayor tormenta del fenómeno. O sea, está abarcando, vamos, prácticamente todo Centroamérica, ¿no? O sea, ese es el punto tal vez más relevante. Está abarcando buena parte de lo que es Centroamérica y algo del Caribe también, porque hacia República Dominicana vemos que también llegan lluvias, llegan tormentas, obviamente hacia Jamaica y hacia Cuba un poquito también de lluvias y tormentas para esa región. Pero bueno, hacia lo que es México, si había duda que llegaba, aquí lo vemos. Miren, mañana miércoles ya se sienten las mismas afectaciones de lluvias desde este mismo ciclón o potencial ciclón que se está formando en esta región. O sea que una lluvia para toda esta región. Es impresionante, amigos, incluso para el sur de América, que les llegará por ahí a Colombia y tal vez a Venezuela un poquito de esas lluvias. Pero estaremos atentos informándoles cómo va el día de mañana. Estaremos detallándoles cómo se está dando este tema, porque ya para esa hora debería ser huracán. ¿Qué más?